Que en mi parecida amor de la vida, siempre es tu Y ahora soy, tu en tu mano, como un gorrión Y en mi parte de paso, amor, de una noche y un poco jugás ¿Quién va a decir que un día de estilos no me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus ciegas de mentiras Amarelo en la luz de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tus locuras Amarelo en el sabor de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tu fértil y segura Amarelo en el sabor de tu fértil y segura